La Municipalidad de Linares, junto a INDAP y la Junta de Vecinos Santa Rosa de las Camelias, dieron por inaugurado el nuevo tranque para el riego agrícola del sector, obra que beneficiará a más de 32 familias, con una capacidad de riego que supera los 8.000 metros cúbicos del vital elemento. Un tranque que estuvo 70 años, empantanado, abandonado, no podían ocuparlo los agricultores, una gran gestión que hicimos con INDAP, y agradecerle mucho a don Roberto Palma que nos dio la posibilidad hoy día de tener un tranque nuevo, un tranque en otras condiciones. Está con cerdos de tierra, de arena, hoy día está limpio, vamos a poder regar todas las hectáreas aquí del entorno, y este sector, la verdad que se va a sentir muy contento, porque dentro de todas las peticiones que nos hicieron durante los años que soy alcalde, gracias a Dios se han cumplido el 80%, nos queda el alcantarillado y todo lo que es agua potable que estamos trabajando va a poder también sacarlo en buenas condiciones, pero ya tienen su sede social, tienen su tranque, tienen todas las cosas que se nos pidieron en su momento, que va a ser el camión basurero, es decir, hemos cumplido con todo lo que se nos ha pedido. Esperamos poder terminar con las dos cosas que nos faltan, que estamos trabajando fuertemente. Tuve la vertiente que había, que se le hizo puente nuevo, para que también pudieran de cemento, para que no se inundaran ni pudieran pasar. Es decir, se han hecho grandes avances, pero este yo creo que es uno de los más importantes para nuestros agricultores y también para la gente que vive aquí. Nosotros como INDAP es muy importante implementar este tipo de proyectos, traer este tipo de proyectos, es muy importante para nuestros agricultores. Específicamente acá el tranque Las Camellias tiene una capacidad de 8.000, 10.000 cubos, metros. Quedó con una capacidad un poquito más amplia, ya que por el ensanchamiento mismo, se da un poco más de capacidad, por un lado. Por otro lado, estamos beneficiando aquí 32 agricultores, 32 familias, con un costo de proyecto total de 26 millones y medio más aproximadamente. Cabe destacar que por cerca de 70 años, que no se habían realizado mejoras en el antiguo tranque, ni a los canales de riego de alrededor. Situación que perjudicaba enormemente a los vecinos de esta localidad, que ya no podían asegurar el agua para sus plantaciones. Es por esto que a través de la Oficina Agrícola Municipal, y con apoyo de la Oficina de Desarrollo Vecinal, es que se pudo gestionar este proyecto, para que a través de INDAP, se pudiera levantar este nuevo tranque, que permitirá el fortalecimiento de la producción agrícola en esta zona de Linares. Oh, estupendo, no hay palabras. No hay palabras para agradecer a cada uno de los que hicieron posible esta gran obra, de alrededor de 70 años, que esto no se limpiaba, y esto ya era, no había agua para regar, ni nada, pero esto ha sido maravilloso. Gracias a la Municipalidad, a INDAP, que tan dignamente nos dieron esto, y con cero peso, para nosotros, los usuarios. Que esto va a ser maravilloso para todos, que esto va a ser una gran, es una gran obra. Una gran obra que no se había podido hacer por costo, por falta de dinero, y por muchas cosas, y gracias a Dios, y a todos los que hicieron posible, este gran trabajo. Finalmente destacar que este tranque es solo para uso de riego, no se puede utilizar para el baño o la recreación, razón por la cual la comunidad local, en conjunto con la Municipalidad de Linares, van a acercar dicha piscina, con el fin de evitar el ingreso de personas, y de ese modo, cualquier tipo de accidente.